Y en teoría, estamos en directo. ¿Quién compuso esta mierda? Y un beso en los labios, leche. Qué buena es esta cancioncita. Ay, es muy triste, tío. Hoy estoy emotivo. Vale, ya está. Estamos en directo. Eh, sí, cerrar pestañas. Vamos allá, Dust and Elysian Tale. Continuamos, ¿dónde lo dejamos? Bueno. Hice un poco más. Ay, qué bonito, tío. 15% completado. Eh, vale. Hice un poquito más. Quiero recordar. Que fue cuando fui a... A ver, vamos. A ver. No. Eh, de transportarse. No, aquí. Más mal mundo. Vale, hay que ir aquí. Y yo creo que antes de terminar el juego fui aquí. Pero no se me ha guardado, ¿verdad? Sí, exacto. Vale, pues vamos a ir. Porque... Este no me... No me deja completar la misión porque no tendré los... Los estos. Pero es que había uno... Que... Que sí que me parece que podía completarlo, pero que no lo hice. O sea, que lo hice fuera de cámara y no se me guardaría a lo mejor. ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Puede ser perfectísimamente, ¿sabes? Que fue que tenía... Que... Que la niña esta decía... ¿Dónde está mi hermano? Y... Bueno, qué leche. Lo podemos mirar en la misión. Eh... Misiones. Mira. Aquí. Podemos mirar. Eh... ¿Ves? Aquí. Vale, 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 vale. Tengo que hablar con el tío este que no nos decía nada. Hola, guapa. Que el tío este que no nos quería decir nada. Eh, no. Tú no. Que no nos hablaba. Que no... No me acuerdo que no nos decía nada. Hay que ir a otro pueblo para hacer la misión de este. Este era. Que este te lo dices... Ah, ¿Habéis visto a él? ¿Dónde está ese tío? Es el español, tío. Estaba esperando que me pudieras decir. Debería aún estar gastando el tiempo en Ivydale Glen. Solo sabía que no hubiera sido un buen chico de limpiar mis fábricas. ¿Torban está... ¿Cambio está haciendo tu almacenamiento? ¿Aquí del pueblo? Ya ves. No veo por qué esto es tan difícil de compreender. Debería que no tengas la capacidad para pensar racional. Si estás tan preocupado, quizás deberías ir a buscar... Oh, lo encontraré. Entonces se te actualiza la misión que tienes que ir a... A por el chaval este. Bueno, pero lo que vamos a hacer es transportarnos para ir directamente a él. No. Uh, se ha revelado una nueva región donde está el chaval, ¿verdad? Yo creo que así voy más rápido. Mientras no me haga daño... No estamos para perder mucha vida, la verdad. Vale, por aquí... Está la cosa esta. Vale, vamos a teletransportarnos. Eh... Uh, necesito piedras de transporte. ¿Teletransporte? ¿Me gasta piedras de transporte? ¿Teletransportarme? ¿Really? No lo sabía. Pues mira. Ya sabemos algo nuevo. Que te quite, hombre. Vale. Pues vamos a ir... Vale, aquí está el chaval haciendo la... Esta. Vamos a hacer la misión principal, hombre. Que es matar al jefe de los monstruos, ¿no? Dijo que había monstruos y que había un jefe suyo que estaba mariconeando por ahí, guiándoles. Porque atacaban de forma lógica. ¡Eh! Buah, soy tú fuerte ahora, ¿eh? Como me subí al ataque al máximo. La verdad es que fuerte soy. Si me dan, me destrozan. Pero fuerte soy. Mientras tengo un poco de cuidado... ¡Madre mía! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Pitch, please, por favor! Juego más difícil. Madre mía, ni se te acercan, ¿sabes? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale. ¡Oh! ¡Que te mueras! Dan un montón de dinero, eso sí. ¡Eh! Aquí hay un tesoro. Creo que no tengo llaves, pero bueno. Sabemos que hay un tesoro. Por si las moscas sabemos que hay un tesoro. ¿Allá arriba puede ser? O aquí abajo. ¿Qué? Vale, arriba. Tiene pinta de arriba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo! ¡Madre mía! ¡Qué destrozo! ¡Qué divertido era! Vale. Bueno. Pues estamos aquí. He visto al mercader, por cierto. ¡Hola! ¡Hola! A ver, ¿qué te puedo vender? ¿De materiales? ¿Hay alguno que no...? No los tienes todos. Muy bien. No, el vender no. Ahora quiero comprar. ¡Uh! Bueno, de momento me gusta más lo que llevo. No, se supone que el que llevo es este, ¿no? A ver, un momento. Quiero ver mi inventario. Vale, sí, llevo este. Que tiene 2 de ataque, 4 de defensa, 1 de ataque, 4 de defensa, 4 de defensa, 1 de suerte. Vale. Bueno, vámonos. A ver qué vendes. 120 de salud, madre mía. Está roto. ¡Oh! 40 de ataque. Madre mía, que roto, ¿no? Para mí. Solo me sube el ataque, ya ves. Es que ya tengo lo mejor de todo, ¿eh? Madre mía, estoy rotísimo. ¡Ah! Vale. ¡Ostras! ¿Tu transacción? Vale, pues vamos a ponernos... ¡Eh, eh, eh, eh! El garrotazo este. Madre mía, cuánto ataque. Vale, pues puedo vender estas dos cosas. No, espera. Eh, Jota. Puedo vender estas dos cosas. Esta y esta. Muy bien. Tu transacción. Y vámonos. ¡Oh! Me ha dado. Madre mía, cómo revienta. ¡Ay! Me he caído. Ah, voy a intentar subir con el... Con el este, pero es muy complicado. ¡Oh! Cofre. Tengo ya llave. Maravilloso. ¡Eh! Dame cosas. Todo esto cura vida, ¿eh? Todas estas nueces. Vale, necesitaría más llaves. Aceite de trasgo. ¡Uh! Vale, vale. Siempre salto con el botón de arriba, tío. Me pasa que no lo pienso. De normal ya estoy acostumbrado. Parece ser. ¿Qué haces? Destro... Madre mía, qué paliza. Ni me ha tocado. La que les cae, colega. Vale, hay un tesoro. Me da igual, no tengo llave. ¡Uh! ¡La bomba! A mí no me ha dado. ¡Oh! ¡Ni me toques! ¡Eh! Son cosas. Los ítems son... Vale, vale. Por aquí se puede bajar. Un punto de guardado. Bueno, no me importa mucho el cofre y la llave porque no puedo abrirla. O sea que... ¡Me caguen! Me la comí. ¡Mira qué fácil, eh! Matar a estos tíos, pero no. Siempre me como el primer golpe. ¡Oh! ¡Para arriba! Madre mía. Una de combos en este juego. Vale, tengo nueces. Y ahora... Ahora cuando... Se me gasten las manzanitas me puedo poner nueces. Y otra comida. ¡Oh! Finalmente, estamos fuera de esas cavernas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tengo miedo de la oscuridad? ¡Ha! ¡Me río en la oscuridad! En realidad... ¡Tengo miedo de las alturas! Espera... ¿De las alturas? ¿Tengo que ir a la oscuridad? ¡Tengo que ir a la oscuridad de todo el tiempo! ¡Tengo que ir a la oscuridad! ¡Oh, ¿sabes? ¡Pero me he olvidado! ¡Pero como tú! ¡Pero me he olvidado! ¡Pero me he olvidado que todavía puedo caer en cualquier momento! ¡Tengo que ir a la oscuridad de todo el tiempo! ¡Tengo que ir a la oscuridad de todo el tiempo! ¡Tienes un personaje interesante, Fidget! Ya está, te voy a pasar el juego haciendo esto, ¿sabes? ¿Qué haces? Vale, ya está. Ya que está... Me lo he hecho esto para poder ponerme ahora en comida algo nuevo. Mira, tengo 13 nueces de estas. Que se caigan 40. Pues mira, voy a poner la nuez. ¡Ay, mira qué paliza! ¡Estoy rotísimo! Espérate, que este tío da mucho asco. ¡Que te mueras! ¿Ves? Para abajo siempre hay caminos, pero no los encuentro. ¡Oye! Te he visto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Qué rabia! ¡Ostras! Desde el último he guardado. ¡Ostras! ¿Cuándo has ido? ¡Ostras! Es muy hardcore, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Atrévete a fallar! ¡Repítelo todo! ¡Repítelo todo! ¡Eh! Madre mía, tengo 6 manzanas. Desde ahí, eh... ¿En serio? ¡Otra vez con el internet! ¡Me cago en la leche! ¡Me ha vuelto a ir! ¿Por qué se me va? Se me va solo, tío. ¡Qué asco! Espérate, a ver. ¡Qué asco! Siempre jugando a Darkseid. No, no vuelve. Ahora es cosa de... ¡Eh! ¿Ya ha vuelto? A ver. No, no ha vuelto. Ahora es cosa de... Ahora, ya ha vuelto. Vale, está reconectando. Ya ha vuelto, ya está. No sé, a veces falla. Tiene que ser cosa de los clústeres de conexión, pero no sé. Yo no sé de esas cosas. Me dijeron que todo estaba bien y yo me lo creí. Vamos a ir un poco más rápido. ¡Un golpe! No, me interesa. ¡Uh! No hay una forma de pasarlo rápido. Vale, ya está. ¿Queda alguno? No. Ya está. A lo mejor los puedo matar a estos así, desde arriba. Si, mando una paliza porque no puedo esquivar esos golpes. ¡Morid! Esos bichos me dan todo el miedo. Que quitan un montón, ¿eh? ¡Uh! Sí que puedo, pero no es quitar apenas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. ¡Uf! A ver, que te cuentas. Bueno, nos hemos quedado igual porque todo lo que he gastado lo he... Vale, de momento eso es lo mejor, eso es lo mejor. No tienes nada más, ¿eh? Tienes de esto, pero... Te puedo vender. Tampoco nada, ¿no? No tengo ningún material... Si, es que estabas aquí al otro lado, ¿eh? No te creas que... Vale, vamos a ponernos las nueces. Oh, por aquí tampoco podemos subir de momento. Guardado, gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Que te dejes! ¡Que te quites! ¡No se muere! ¡Ah, hasta luego! ¡Uh! ¡Me ha dado! ¡Qué gorrino! ¡No me duran nada! ¡Qué digo! Mientras no me den, todo está bien. Ya está. No, no. Pensaba que podía subir y habría algo. ¿Ya? Ahí está. Ya está. ¿Para qué voy a...? ¡Uah! ¡Super Z! ¡Seta! ¡Súper poderoso este ataque, tío! ¡Está rotísimo! O sea, la gracia de que te hagas daño es porque no puedes hacerlo infinitamente. Que si no, el juego te lo pasas así, ¿sabes? Así. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Control derecho! ¡Control derecho! ¡Mira eso! Al final se hace un poquitín repetitivo. O sea, que habrá que ver... ¿Qué hacen los creadores del juego para que no...? ¡Eh! ¡Ya ve! Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. Ahí está. Eso quería yo. Quería subir hasta aquí. ¡Uh! ¡Ech! ¿Qué haces? ¿Me ha matado? ¿Y hasta aquí? Ah, no, vale. ¿Hay algo mal? ¡Ah, vale! Ella ha sido silenciada, Pastor. Ah, vale. La han silenciado, tío. ¿Puji? ¿Y tú me? ¿No puede hablar ahora? ¿De todo? ¡Jajaja! Vale, la silencian ¡Oh, nivel! No puedo subirme de ataque Ah, subí la defensa, tío Vale, estos ataques silencian ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Eh, casas Gente civilizada Ah, no, solo estaba, solo es parte del decorado ¡No! ¡Oh! Madre mía, me pareció fuerte Sí, como no lo ves No, como no lo ves venir, te choca de cara ¡Uah! ¡Eh! Llave, te he visto Manda un logro, no lo he leído Explorador de la muerte o algo así De la muerte seguro, lo he leído Pero no, ¿el qué? ¡Oh! No está rota la espada, ¿no? Apenas ¡Uah! ¡Oh! Han matado un granjero ¡No! ¡Malditos! ¡Un granjero que no conocía de nada! ¡Hulo! Mira, Worth A ver qué hay por aquí ¿Ah, no hay nada? ¿En serio? Ah, vale, sí Es por aquí A ver Uy, sí Era por aquí Bueno, me está dejando Todos los tesoros del mundo ¡Oh! ¡Hasta luego! Pero no pasa nada ¡Arriba! Vale, bajo ¡Hala! Sin tocar el suelo ¡Ah! Sin tocar el suelo Me va a hacer daño al final ¿O no? ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Qué paliza! Vale, no estoy yendo a voces Ni a tesoro Ni a nada de eso A voces digo A tesoro ¡Vaya! ¡No! ¡Malditos! Esto fue hecho recientemente No tenemos tiempo para esperar para que se muestre No, ¿verdad? ¡Oh! No puedo Vale, tengo que soltar algo de agua o algo ¡Oh! Vale, la bomba ¡Eh! Espera Eso era un texto ¡Vaya! Hay que matar a esta gente ¡Otra vez! Vale, a ver, ven Ven, pequeña fruta voladora explosiva No eres útil, ¿no? Cuanto menos inconveniente comer una de esas tiene que salir un poco mal ¡Oh! ¡Fuego y polvo! Este monstruo se ha hecho perder ya 10 guardias No deja de bombardearnos con esas llamas verdes para el día que pensaban por sí mismas Entonces una repentina rafa de viento cruzada la aldea hizo desaparecer las llamas de todo el ataque a la criatura por un momento suficiente para que pudiéramos huir pudiera huir si pudiéramos provocar el poder de una tormenta está lloviendo, tío que me cuenta que me cuenta está lloviendo oh, una llave ah, vale se puede romper tenemos tres ya, creo, ¿eh? ¡Eso ha hecho! puedo escuchar el agua rostrando debajo si conseguimos una más podemos abrir la jaula vale, en teoría hemos apagado el fuego, ¿no? ¿Qué hacéis? ¡Uy! No te he visto, Licio, perdón ¡No! ¡Sí! Si que te quedas justo debajo la cagas pero bueno mientras este me quede justo encima ¡Uy! ¡Hasta algo! ¡Venga ya, tío! ¿Que me he pasado medio nivel? Mola, es fácil y divertido, tío compras este juego esta vez es muy bonito también está Ori y el and the blind forest que es de este estilo también lo tengo pendiente para pasar y jugar ¡Uy! un gigante ¡Uh! ¡Me ha dado! Bueno, lo bueno de tener poca vida es que con que me cure o sea es que realmente tener mucha vida da igual porque porque cuando sigue para curarte más aquí pero aún así cuando te golpean te curas lo mismo tú vendes siempre lo mismo y me da que tengo demasiado dinero para el nivel en el que estoy ¡Oh! ¡Eh! ¡Para ti! ¡No, no, no, no! ¡Este! ¡Toma! ¡Esto suena, esto huele a vos! ¡Uy! ¡Esto huele a vos! ¡Esto huele a vos! ¡Ah, no, no, no! ¡Esto huele a vos! ¡Para que eso no, Ara! ¡Cuál es lo que es! ¡Hasta huele a vos! ¡Toma huele a vos! ¡Esto huele a vos! ¿Qué has hecho? ¡Has matado a todas estas personas inocentes! ¿Tienes que hablar conmigo de inocencia? Cuando te has salvado tan casualmente un número de mis hijos? ¿Tienes hijos? ¿Estas hablando de esos monstruos atrás? ¿Quién eres? Entonces, no recuerdas mi nombre. Recuerda asegurado, mi amigo. Esta vez, no te vas a olvidarlo tan fácilmente. No me importa cuál es tu nombre. No eres diferente de esos monstruos antes. Y como ellos, fallarás a mi mano. ¡Tienes el único monstruo aquí, papá! Fuse. Se llama Fuse. Oh, vale. ¡Madre mía cuánto le he quitado ya! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Mira, qué hombre! ¡Madre mía que paliza te espera! ¡Madre mía! ¡Mira, son! ¡Cura! ¡Vale! ¡Oh, este es el de las llamas verdes! O sea, puedo volver Iba a decir que me da pena matarlo tan pronto Pero no ¡Hasta luego! ¡Ah! Logro bloqueado desactivado Ha sido fácil Es que tengo el ataque muy subido, tío No sé Las luces de Elysium No tienen nada sentido subirse la vida ni la defensa ni nada Solo hay que subirse el ataque, tío Al máximo, ya está Pero ¿Pueden llegar a la oscuridad dentro de ti? ¡Hasta luego! He llegado a mi final ¿Qué eres? Entre los últimos de una hermana morida Una rica antes orgullosa Que se extinuvió por tus manos No se cierran Y no se está ¿Y tú, ti? ¡T���o! ¡Seguro! Tiene que sentirme mal ¿Tienes huevos? ¿Un gran marido? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por qué? ¡Seguro! ¿Por qué? Gracias. Ellos vinieron a mi pueblo y me mataron a mi familia. No lo he hecho. No lo he hecho. Hay una tristeza en tus ojos. Pero no es la culpa. Es la perdida. Después de todo lo que has hecho a mi tipo, todavía solo pensas de ti mismo. Quizás eso es para tu líder, Gaius. Él llevó a ti y a tus compañeros asasinos hasta la batalla. ¿Asasinos? Él incluso ha matado a su propio tipo. Nuestros alias más grandes entre los sanguíneos. Pero una que escapa. Ella era la única a la que me daría a ganar en la matanza que era para venir. ¿Quién? ¿Quién estás hablando? ¿Quién me mataste? ¿Quién me mataste? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo ve? Mi visión me ha dejado. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Feliz, blanco blanco! Año a la oreja... Año a la oreja... Das to das es das to das. Así se dice en inglés. Polvo era y sin polvo te convertirás. ¡Ostras! ¡Que no era malo! ¿No sabías que yo era Fidget? Me había visto antes. Si solo hubiera quedado un momento más largo. Si solo hubiera conseguido mantenerlo vivo, de alguna manera. Como puedes ver, por el matrimonio de esta ciudad... Eso no hubiera sido una buena idea. Estoy seguro de que tienes razón. Espera, deberíamos volver a Aurora y reportar al Mayor Bram. También había ese nombre... Gaius. Entonces, durante la batalla, estaba estudiando Fuse's ataques. Creo que podría haber cogido su técnica. Tengo una sensación de que necesitaremos. Esos monstruos probablemente no nos dejarán sin... ¿Fidget disponibles? Si quieres adquirir una nueva técnica eonomía, usa F para desplazarte! Los diferentes productores de Fidget disponibles. Uh.. Ahí. OOOOOOO! Puedo hacer esto ahora? Oooooo... Puedo hacer esto ahora? Oooooooooooooooooooooooooo Ya Pero no nos van a dejar en paz Vamos a ver el poder este ¡Madre mía! Bueno, a ver si parece que falla un poco más ¡Eh! Espera, espera Por aquí Aquí donde está el malo, ¿verdad? ¡Oh! He subido un nivel ¡Madre mía! Hace más daño Hace más daño Hace más daño Hace daño cuando choca con el... ¡Oh, qué leche! Estamos yendo al revés Hace daño cuando la bola de fuego choca contra un enemigo Bueno, me la voy a quedar de momento Bueno, como total da igual ¡Oh! Un diseño Espera, mando una gema de habilidad No puedo subirme el ataque Hay todo esto, ¿eh? Pues ya está Defense a tope Warf Lo siguiente será la vida Te dejas un montón de monedas, ¿eh? ¡Eh! Por ahí arriba había algo ¡Ah, no! Por ahí arriba es por donde he ido ¡Oh! Una llave ¡A la vista! Ya tengo cuatro, ¿verdad? ¡Cuatro llaves! ¿Puedo abrir la cosa esa? Vale Vale, puedo abrir la cosa esa Vamos a ir a abrirla, ¿eh? Maravilloso ¡Eh! Carta de Sarai Mi querida mosca Aquí está ocurriendo algo terrible La aldea está en llamas Y todo el mundo grita Si alguna vez encuentras esta carta Me ocultaremos nuestro lugar secreto Por favor, por favor, date prisa ¡Uh! Lugar secreto ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¿Qué es todo esto? Estas flasas son una warner La área de atrás De una de las más... Los desafíos y los criaturas dentro Son inmediatamente Tengo un monstruo detrás, ¿eh? ...de la muerte La muerte Se va a venir Siguiente Si no estás preparado Creo que he oído De estas arenas Es rumor que... ¡Hey! ¡Tu memoria está vuelto! ¡Hm! Vale Es que guardemos primero, ¿no? ¿Puedo guardar aquí? Sí, aquí había una Esta de guardado, ¿no? Vamos a intentar entrar al menos A ver qué hay Aquí, ahí he guardado A ver qué hay Voy a morir seguramente Pero dice que hay tesoros Y arena, o sea que... Lo podemos intentar Tenemos la bienvenida A ver un desafío A ver tu enemigo Y destruir luces Para ganar puntos Pide puntos a sufrir daños Comete el desafío rápidamente Para ganar puntos extra Vale, esto te mete En la partida, ¿no? ¡Ah, no! Esto te saca afuera Vale Pues lo vamos a intentar Está en una aldea Donde el tío aquel Decía que... Que estaba su novia A lo mejor la ha perdido Oh, bien No, como no tengo muchas esperanzas De pasármelo Lo que creo es que perderé Dice que destruye a luces Pero con luces ¿A qué se refiere? Ah, eso Bien Yo lo peor es saltar Por encima de estos, ¿eh? Ah, vale Tengo tiempo Mod Que digo Que tengo tiempo Que hay un límite de tiempo Para hacer esto Vale No creo que me lo pase Pero bueno Vamos a intentarlo Eh, he visto un gigante Vale Vale No pasa nada Esto es fuerte Este Vale Me queda una luz Y un 50 segundos Que no está mal En teoría Oh, ojo Es que me sale solo Pasar por encima de estos Oh, le he bloqueado el ataque Ahí está La última Oh Me mía 90.000 puntos Oh, 60.000 Eh, que lo he conseguido ¿Que lo consigo? Rotísimo Estoy rotísimo ¿Que me dan? Oh Bálsamo Vigorizante Ah, que ya está Que solo es una arena Madre mía Pero como puedo ser tan bueno Como puedo ser tan bueno No me lo explico No, hay cosas que yo no No entiendo Madre mía Soy basura Paso de vosotros No puedo No me convence mucho Lo del fuego, eh Porque parece que sí Que hace más Hará más daños y da Pero es que da menos Porque el otro al menos Iba por ti Mientras tanto En el norte ¿Qué es esto? Dark Souls ahora Se están buscando, ¿verdad? Claro, señor Si eso es todo ¿Qué de los rumores, comandante? ¿Hay alguna verdad De ellos en todo? Nos estamos investigando, señor No vale, señor Esto es lo que no Comandante No es tu lugar Para preguntar Lo que creo Un momento de gloria Se da cerca Como deseas, general ¿Dónde estás, mi amigo? ¿Por qué estás escondiendo de mí? No tengo para darte esto Por favor, déjame saber Yo mantengo mis ojos ¿Qué? Es que no sé lo que me pide No me acuerdo Seguramente lo puedo Incluso comprar en la tienda Bueno, tú la sabes De la misión principal Es genial vernos de vuelta, señor Sabía que podías hacerlo Los monstruos ya han calentado Su avance Dime, ¿qué ha pasado? ¿Confrontado a su líder? Él estaba justo donde Dije que estaría En realidad Parece que estaría esperando Por nosotros ¿Derejando? En el medio de una pequeña Vilaña Enseñada por la Inocencia Que ha matado Oh, no Sí, ahí estaba Ahí estaba la mujer ¿Dónde? ¿Dónde? Me siento, mayor, Bram Pero no hubo nada Esta criatura Que atacó la vilaña Era algún tipo de Lizar O una arma extraña Se llamó Viu ¿Un lizar? ¿Dónde estás? No lo conoce Un Sankiluno Un Sankiluno ¡Ay! Ginger sabe algo Tú los mataste General Gaius Y sus soldados Estaban buscando Mónblood General Gaius No Personalmente Su No Trabajabas para Cayo Seguro No he visto A él o a sus soldados Personalmente Pero la tragedia Puede seguir En su mente Mataste a los Sanguilinos Porque estabais en guerra Y la familia Ginger Ayudaban a los Sanguilinos A lo mejor Los enemigos eran buenos Pero Los padres Y No importa No puedo Te agradecer Por eso te reconoce Porque tú mataste a su familia Vamos Vamos Corre Misión actualizada Y en polvo Te convertirás No puedo hablar Con la niña Sobre su hermano Bueno Sé dónde está Pero no Eh Bueno Esto está abierto Vale Tengo que ir a la Ahora vamos a hacer eso Vamos a hacer una secundación Eh Esta Esta Estamos Indudados a ti Por lo que has hecho Para nosotros En realidad Quizás Puedes hablar con él De supuesto ¿Dónde está ahora? Él ha estado Pasando cerca En la entrada En la entrada De la ciudad En el campo Vale Una nueva misión No lo entiendo ¿Cómo hubiera que alguien Quieres ayudar a esos malditos Los hermosos Que a Fuse Hacía para llamarle a ti A lo mejor No lo sé No lo sé Él no fue nacido De esa manera General Gaius Y sus soldados Hacieron a ese monstruo Y Fuse No es el único Corrupto Por el maldito General Gaius Hacienda De los Mundo Oh, tú de nuevo Mayor Bram Dice que ya te salió Sí Nos ha pedido Para parar A la líder De estos monstruos Acabas que Era una Mundo Nuestra llamada Fuse Él iba a ser Trudido Fuse Fuse Oh, no Él estaba Lleguando a la ciudad ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿Entonces lo conociste? ¿Era siempre Un pyromaño homicidio? ¿Qué? No Nunca ¿Por qué Lo mataste? Él destruyó La ciudad de Denim Ginger Haciendo a miles de personas Inocentes Él no le escuchó A razón Y planeó Atar a Aurora Después Tengo que detenerlo Esta guerra Está cambiando A todos Nosotros En monstruos Gracias 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 No me lo creo De seguida Antes de la final Parece lucido Él me dijo Unas cosas Antes de que Pasó Él me trató de decirle acerca de la guerra acerca de tu familia Él estaba ahí el día de que mi familia fue matada Sí Él estaba tomando almacenamiento para traer a su pueblo General Gaius atacó a su ciudad y la derrotó a la tierra Pensaba que Fuse se había matado Ahora deseo que lo hubiera Lo siento Lo siento ¿Y por qué eso? La última vez que vi un vestido como tu fue el día en que mi familia fue matada Ese vestido se perdió a los soldados de Gaius ¿Dónde estás? No No Eso no es un anónimo Hey Esef Es un miembro ¿De acuerdo? No se sabe su nombre Sabes Deberías ser más agradecido Él solo... Fidget Por favor Calma Ella es correcta ser suspiciosa No sé quién soy Quizás Pero tu amigo es correcto Tu salvaste mi ciudad dos veces hoy Gaius y sus soldados nunca harían eso Especialmente ¿Por qué es Gaius tan obsesionado con matando a estos muertos ¿Qué hacen? Nada Existen ¿Es posible que Gaius vea que es un error como un error Un tipo de error cosmico que cree que debe ser retirado de este mundo He intentado ayudar donde puedo pero es difícil No hay muchas muertos muertos fuera de su casa y es solo un tiempo ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Si solo un hombre pudiera estar contra una armada Especialmente no hay nada que necesito hacer y espero que la familia Mayor Bram ha mencionado que te quedaste Sí, los ríos y los ríos alrededor de Aurora están empezando a caer completamente sin agua la única cosa ¿Por qué estarán todos los ríos secando? No es como que haya sido muy lleno ¿Y no había un gran ríos en el mundo? Sé que no tiene sentido para ser honesto creo que todo el país se ha cruzado General Gaius ha descargado esta tierra si la única manera de evitar esta guerra es evitar a General Gaius esta campaña continúa en el norte si quieres ayudar a evitar las malas de tu tipo estás libre de acompañarme estoy afraid ¡Wow! ¿Qué fue eso? viene del centro de la ciudad ¡Corre! ¡Que dice! ¡Monstruos! ¿Que son estas cosas? ¡Monstruos! ¡Ginger! ¡Suscríbete! ¡Esa es la última vez! ¡Ginger! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno deberías ir abajo y descubrir lo que está pasando bien no deberías estar aquí Ginger es demasiado peligroso ir hacia el norte nos vamos a encontrar con el espectro y a todos los sitios es difícil nos vamos a encontrar en Rhone en el pie en el pie ¿Vale? 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 ¿Este es el que perdiste la aldea? Eso depende ¿Y tu caja tiene muchos monstruos en dentro? ¿Cómo lo sabía? Nunca he abierto la caja Nunca Nunca Ok... Bueno... No creo que tu caja es... ¡Ey! Aquí no habíamos estado ¿Verdad? No, que va No habíamos estado aquí ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Se ha abierto esto! ¡Vale! ¡Se ha abierto esto! ¡A lo mejor la caja está aquí abajo! ¡Otra zona de estas! ¡Vamos a intentarla! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Muy mio! ¡Pues ahora hay menos tiempo! ¡Vale! ¡Vamos a regenerar un poco el este! ¡Eh! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me gusta menos el fuego, eh! ¡La verdad! ¡En general me gusta menos! ¡¿En serio?! ¡Qué mala suerte! ¡Cuarenta y tres segundos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que te quita puntos! ¡No te daña! ¡Te quita puntos! ¡Verdad! ¡Madre mía! ¡Qué liada! ¡En serio! Es que es muy subjetivo esto, eh ¡Uy! ¡Vale! ¡Es tesoro de correr! ¡Apenas hay monstruos! ¡Uy! ¡Se me ha ido el tiempo! ¡Uy! ¡Vale! ¡Es tesoro de correr! ¡Se me ha pasado el tiempo! ¿Qué pasa? ¿No me va a contar? ¿Que si se te pasa el tiempo debería dejarte...? ¿No? ¡No sé! ¿No me cuenta o me baja...? ¡Vale! Me da menos puntuación, ¿no? Por el tiempo. ¡Vale! ¡No me suma la puntuación del tiempo! ¡Vale! ¡No me suma la puntuación del tiempo! Bueno, no pasa nada. Está bien. Traje de buceo. ¡Uh! ¡A verlo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Es mucho mejor! ¡Es mucho mejor! ¡Exagerado, eh! ¡Vale! ¡Pues vámonos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡No puede decirle que su chica ha muerto! O que no está. Bueno, a ver. Había un este que decía que está en su lugar secreto. A lo mejor esa era la nota. End de la line. Parece que una reunión muy malvada. ¡Sí! ¡Muy malvada! No hay tiempo para encontrar otra ruta. Esos monstruos que salieron por... Bueno, ahí voy. Uh, esta es roja ¿Veis algo hacia atrás? No vi algo Fidget, necesitas calmarse Pensaba que dijiste que no estabas miedo No estoy miedo de la oscuridad Estoy miedo de las cosas en la oscuridad No veo nada, Fidget ¿Cómo podrías ver algo en el lugar con esa gran cabeza en la caja? Es verdad Un sombrero que le tapa los ojos Pensaba que estabas miedo de las alturas No, no, hush Guau Guau Capítulo 2 Oscuridad ¿Entonces no puedo subir? ¿En serio? ¿He aparecido aquí? ¿No puedo subir? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Verdad? Sí, se ha quedado el cartelito de oscuridad ¿Por qué? Maldito juego Tienes que fallar Lo he cerrado O sea, cuando se queda el cartelito ahí dando vueltas ya sabes que has liado Ahora, en teoría, como la otra vez fallará una vez y volverá a funcionar Pero primero fallar una vez Veamos si es verdad la profecía ¡Mira qué móvil! ¡No funciona! Está vacío Veinticinco por ciento completado Llegamos un cuarto Veinticinco por ciento completado Oh, no falla Vale, eh, pues mira que bien No tenemos por qué bajar Podemos seguir para arriba ¿Por qué aún estás aquí? A ver Espera ¡No! Vale Seguro que la caja del tío este está aquí abajo Aún así, no vamos a hacerlo ahora El Abus, eh, ya fui a la Herrera No sé si lo grabé o no Este es el que perdió a la novia ¿Verdad? Mosca ¿Verdad? Es... Hemos viajado a Denham Ha sido quemado en la tierra ¿Qué? Oh... ¡No! Pero tengo una carta Si tienes la nota Es adresada a ti De alguna... ¿Sarahi? Oh, gracias a Dios Debe estar viviendo ¿Qué piensas? Ella menciona un lugar que solo los dos de nosotros sabemos Es una caja escena No se mueve, no lejos de aquí Por favor, Dust Ven ahí y ve si está segura Yo estaré bien Si insistas en venir al lado Sí, cuando Dust empieza a apuntar esa espada No quieres estar en cualquier lugar cerca de él ¿Has visto la pantalla? Se lo hace... ¿Ahora me sigue? Ah, no, ¿verdad? Vale Bueno, pero tenemos misiones Y reunión ¿Cala oculta tras subir de Deham? A saber dónde está eso Ah, vale En la nueva región Oh, pero dónde estaba la... El cofre con cuatro llaves Ni me acuerdo, tío Esos son los soldados Que protegen la idea Eh, hola No sé quién eres El viejo, ¿verdad? Sí Ah, Dust Gracias de nuevo por tu ayuda ¿Cómo está tu pierna? Creo que estaré bien Solo necesito un poco de tiempo para pensar Es todo ¿Hay algo más? Es... Es tan obvio, ¿eh? Muy bien No les he dicho nada Oh... Y es... Para mí, sí Para los dos de nosotros, realmente Fue una casita de una... Creo que lo hubiera dejado fuera de la farmia Justo antes de esos... Voy a ir a ver Gracias, Dust ¿En serio? Vale No, esto está aquí al lado Esto podemos ir a hacerlo El reloj Está aquí El reloj Eh, ahí está la cala Y aquí está el camino Vamos a ir porque el... Pero ya el reloj está aquí al lado O sea, la... Esta era... La granja era esta Que la explore Cerca de aquí Bueno, la gracia es que ataque y mucho monstruo, ¿no? Será esa la gracia ¿Habrá que ir por aquí, más o menos? Puede ser Puede ser, no sé Eh, eh... Ahí no estaba O sea, no me ha dicho que haya conseguido ningún reloj Esta mujer no dice nada Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En el suelo? Bueno, de todas formas, quiero recordar que la... ¡Uy! Perdón Casi te reviento la cabeza La... Seguro con las llaves estaba por aquí O sea que... Un golpe Aquí son todos un golpe Vale, pero aquí no puedo subir Es que no hace falta ni que luche Lucho porque me obliga, en realidad Es que no lo entiendo, con la región próxima a su granja, ¿qué se refiere? A... Mil metros, tres bloques Yo supongo que las secundarias las haré fuera de cámara, ya solo jugando Madre mía Creo que es paliza Era aquí el de la llave, ¿verdad? Sí ¡Oh! No me ha dado ¡Oh! Aquí es Worth Espera ¡Espera! ¡Tú no eres! Has encontrado un amigo y tienes una notificación de salud permanente de 5% Puedes visitar a tus amigos en el santuario ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Super... ¡En serio! En mi... En mi... En mi... En serio, en mi... Super Meat Boy ¡En serio! En mi... ¡En serio! Contad de no subirme la vida Lo que sea ¡Ja, ja! Y a ver, se supone que está El reloj del tío este ¿Dónde ha ido? Decía cerca, tío Y estoy, me estoy alejando bastante Nada, no tiene que ser por aquí Seguro que no No tiene que ser por aquí Y si es por aquí Ya iremos en otro momento Porque si no La pasada es brutal, ¿eh? Madre mía, qué tonto ¡Jope! ¡Oh, una llave! Maravilloso Me la había dejado Tan obvia, ¿eh? Esa era obvia Sigo caminando Pero No tengo esperanza De encontrar nada, ¿eh? Es que no puede ser En plan de que esto ya es un poco lejos Aquí los enemigos ya son de un golpe Esto por aquí no puede ser Sí, sí, sí Hay tesoros y lo que tú quieras Pero aquí no puede ser Dios, paso tanto de los monstruos Mira, aquí hay un cofre ¡Oh, una llave! ¡Dos llaves! ¡Qué worth! Ah, el tesoro es lo que se ve arriba Que un círculo Vale O sea, tesoro puede ser o llave o... Nada, por aquí no va a ser Pero mira, estamos consiguiendo llaves Aquí también dice que hay tesoro ¿Por aquí? A lo mejor por arriba No ¡Oh! ¿En serio? Si no lo cogí es porque no tenía suficiente Cuando llegué aquí Que si te dijera algo Si te dijera algo El mapa sobre alguna misión Pero es que no te dice nada ¡Ya está! ¡Hasta luego! No hay tesoro Me lo dice ahí No hay tesoro Si hay tesoro Sale un círculo ¡Eh! Espera, eso lo quiero Que esos objetos me faltan siempre ¡Paso de todos! El problema es que como no tengo una piedra de esa De teletransporte Todo esto me va a tocar volver a hacerlo Mira que puedo viajar por ahí abajo Por favor Bueno, por aquí no está el reloj Eso ya lo tengo asumido Es imposible que esté por aquí ¿Sabes? Es imposible ¡Oh! Que no hay escapatoria En serio Fidget, por favor Me ha subido la vida un poquito Por el... El mid-boy 5% Ah, a lo mejor sí que me... Ah, me vendría bien subir la vida No me puedo detransportar, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué rollo, tío! ¿Por qué tenían que hacer un objeto Para detransportarte, tío? No he encontrado El reloj Por cierto Ni de cerca, vaya A ver, no sé Dónde te voy a encontrarlo ¡Hasta luego! Lo mato de un golpe, tío Basta con que hagas así Y mates al que se acerca Y ya está Ya está Mueren todos No suben nada de experiencia Porque estos no dan nada Pero bueno Me dejo un tesoro aquí Bueno, pero ahí no puedo llegar O sea que ya está Ya está Todos muertos Joder, por aquí no es Lo siento Pensaba que estaría el reloj ahí Pero es que no está No hay reloj Por aquí no es Por arriba No te quitas mucha vida Si te haces el Jope, ¿dónde es? Si te haces daño con esto No te quitas mucha vida Pero no así molesta ¡Hola! Madre mía, todavía no juego Uy, me he hecho daño ¿Ves? ¡Wow! ¿Qué fue eso? Dusk, te debes cuidar Incluso lo más grande de los... ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira un ojo en tu color! Si comienes a ver rojo Y... ¿Cuánto me ha quitado? No me ha quitado nada, tío Cuando se vuelve todo muy rojo Ya te quitas y ya está No pasa nada Ahí, por ahí, a lo mejor No Dios, me gustaría tener tanto Una cosa de esas Una piedra de teletransporte Tendría que comprar alguna Ah, vale Estaba diciendo Que es lo que pita Vamos, estoy dejando Una de dinero Cuatro mil de dinero ¿Sabes? Ya está ¿Dónde está el reloj, tío? Ah, que lo tiene la abuela Espera, como hable con ella Y me doy un reloj La mato Ahí, ¡zas! Se cortan la cabeza Ah, no, ya está No pasa nada Mira A ver ¿Cómo te lo cuento? Tiene que haber un reloj aquí No me cuentes historias La misión dice que hay un reloj De verdad, no sé si está en el suelo Si es matando a este tío No sé dónde está el reloj Pero yo lo quiero ¿Dónde está? En fin, paso Hasta luego Que os vaya bien No dropeáis ningún reloj Ninguno En serio Pues nada A ver A ver Al de Aurora O sea, que hay que bajar, ¿no? De ahorita a los monstruos O sea, hay que ir para abajo Aquí está La cara oculta La caña de piedra La granja Grian ¿Cómo? ¿Es aquí donde está el reloj? Mejor lo ves Es aquí donde está el reloj, ¿verdad? Seguramente Pues lo vamos a hacer, tío Ah, pero además es que es la misma granja, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué me has hecho? Burri calvo Espera, quiero ponerme la... Uh, no me quedan... ¿En serio he gastado lo otro? Uy, no, 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 no Perdón Vaya, por Dios En serio no se ha ido capaz de mirar la granja, Grian Oh, hasta luego El sistema de apertura del cofre es divertido ¿Dónde está? Divertido, está chulo Cota de malla limosa Ah, tío, no hay nada mejor que esto 25 de defensa, 4 de suerte La suerte no sé qué atributo sube Supongo que... La capacidad de crítico Oh, esto está cerrado Y ahí necesito cosa amarilla ¿Otro? ¿En serio? Vale, 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 vale Que suerte que no te daña para nada Si esto te hiciera daño tendríamos un buen problema Vale, vale Vale, aquí Ahí está Uh, el reloj Uh, se ha perdido Ah, no, espera Oh Lo podemos seguir moviendo ¿Qué dices? Uh, y como... Uh, pero... Uh, 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 uh Sí, 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 lo que tú quieras, pero... Ah, vale No ¿Ya? Ah, vale, no Queda la última Worth Y yo ahí con... Y yo comiéndome la cabeza Madre mía Yendo al otro lado Bueno, hemos encontrado un montón de llaves Y hemos salvado a mi super mid boy Ha sido un poco worth Madre mía, tú Graham, tú sabes lo que tienes aquí en la casa Colega Eh, ¿puedo pasar por aquí? ¿Habrá algo? No, no se ve ningún tesoro Otra vez el pesado este Que te calles ¿Qué es esto? ¿El santuario? ¿El santuario de qué? ¿Dónde está la abuela? ¿Tú quién eres? Ah, la abuela, vale, sí ¡Ja, ja, ja, vale! ¡Habrá algo! Siempre se me olvida, tío Um, hemos salvado a ti Ja, ja Sí, bueno Habría que ir cortando ya Muchas gracias, ustedes dos Tengo poco que ofrecer Juego de llaves del tesoro ¿Cuántas? Tres Tres Bien, he completado mi primera misión No había completado ni una hasta ahora Bueno, sí Una nueva aventura Bien ¿Qué había hecho? Ah, vale ¡El principio! Un misterio comercial Te ha pedido que busques Ja, vaya basura Tengo un montón de estas Que no he mejorado, tío ¿Ves? Es que te hice un montón y tal Bueno, lo vamos a dejar justo por aquí Dust and Elysium Tale Muy chulo y muy interesante Ah, tres Ya ves el tesoro, ¿ves? Lo dije Vamos a guardar Porque no quiero apagar sin guardar Que ya sabemos lo que hace este juego Este sigue ahí Y el otro niño sigue con la lavandería Este sigue con su novia Y por debajo La misión es para abajo Pero vamos a hacer Yo haré por fuera de cámara otras secundarias Porque, por ejemplo, esto podría no haberlo grabado Ahora eso es la historia No es un juego muy largo, parece Ni parece que tenga muchas secundarias Pero aún así las voy a hacer yo fuera de cámara Ya está ¿Tú me vas a decir algo? No estoy segura de lo que hiciste Ah, pues sí Le hemos devuelto el reloj Ya está Te oculta cosas tu marido, ¿eh? No te dice lo del reloj, ¿eh? ¡Ay! Eh, por aquí Era ahí Voy a comprar un par de piedras de teletransportación Por si las moscas Ya sabemos que son útiles Así que nada Un saludo a todos Vamos a guardar ahí Uy, no Este es... Vale, vale, vale Ahí, sí Por si acaso Vamos a guardar aquí también Ah, no, no puedo Este es el auto guardado Vale Vale, lo dejamos por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!